Arrancó la maravilla El humor es excelente La lucita es un desastre Vacilo, qué rico vacilo Vacilo, qué rico vacilo Vacilo, qué rico vacilo Vacilo, qué rico vacilo Bueno, muy buenas noches queridos televidentes Estamos aquí en el motor de arranque Lo primero que voy a hacer es por una noche más Saludar a la barbarie semiótica Que si usted no lo sabe Es la mejor banda reconocida De Ciudad de La Habana y parte de Mayabeque Dirigida siempre por el profesor Sierra Bares Que me da mucho gusto saludar Bueno, profe Voy diciéndole al público una cosa que probablemente ya usted sepa Y es que este motor de arranque está dedicado a las lenguas extranjeras Profe, ¿usted tiene algo ahí sobre la lengua extranjera? Y es señores que las lenguas extranjeras es una cosa importantísima Yo soy de los que piensan que una extranjera sin lengua es como si le faltara algo Y para llevarle al público la importancia de conocer un idioma Yo voy a contar con los habituales del motor de arranque Por favor, vengan para acá André Hernández Malaca Leo Malaca Y Ramón Montelier Salud, respeto Eh, si Ya está, somos nosotros No hay nadie más Los habituales ¿Alguien por ahí? No, no, no tocó nadie Bueno, a ver, yo dije que me iban a ayudar en el asunto de transmitir la importancia de la lengua No porque yo tenga un gran dominio de idioma ni nada Porque aquí todo el mundo No, ahí se ha comentado incluso La lengua puede ser que la dominen Sí, una cosa es dominar la lengua y otra es el idioma Esas son cosas completamente distintas Son diferentes, incluso porque Y es bueno aprender el idioma Sí, es muy bueno El inglés es muy bueno El inglés es muy bueno El inglés El inglés El inglés ¿Usted me ayuda con algo para el inglés, profe? No, no Bla, 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 bla Bla, bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla 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 Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Es rico, está rico. Me gusta ese ritmo. No, no, ya a mí en ese tema ya se me gastaron los únicos dos pasillos que tengo. No, no, y... Sí, está escaso. Bueno, vamos a hablar de la lengua, pero una cosa que hay que reconocer es que, primero que todo, que nuestro idioma, el español, es rico. No, pero no solo eso. Nosotros estamos ricos y no sabemos nada de español. Incluso no tenemos ni dinero. No, no, no. Eso también es parte de la lengua, ¿eh? Yo tengo mi opinión al respecto de los ricos que estamos hablando. De los ricos que están ahí. Bueno, miren, señores, hay una cosa que es importante. No, 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 se están yendo del lenguaje. La gente debería aprender inglés. Y hay maneras de aprender inglés. Por ejemplo, una manera fácil de aprender inglés son las películas. Las películas. Sí, porque tú ves la película y abajo está traducida. Claro, eso es si estuviese bien traducida. Porque el otro día yo vi una película que empezó, salió el cartel Dancing in the Night y abajo decía La terrible venganza del francotirador implacable. Está bien, no porque... Y ahí no complicamos. A lo mejor es una traducción que está aprendiendo a traducirse. También tenemos el idioma universal. Y aquí tenemos... ¿Cuál es? Un representante del idioma universal que eso se entiende desde Burundi hasta Groenlandia. Una demostración. Esta es la música. Vamos a ver, el idioma universal. Súbalo un poquito. Mimí, mimí. Súbalo un poquito. Ahí, ahí. Everybody dance now. Andrey. Andrey. Buenas noches, buenas noches. En la música El maestro André Increíble El idioma universal Y el inglés ahorita es muy importante Te digo Porque si se te cierra una puerta Es muy importante saber el inglés No tenga llave Porque dicen que el inglés abre puertas Es muy importante el inglés De hecho, los idiomas se pronuncian Mira tú, el inglés se escribe de una forma Y suena de otra Por ejemplo Digamos, situación Se escribe situación Se pronuncia como A diferencia del español Por ejemplo, violín Se escribe violín ¿Y cómo suena? ¿Puedes ponerlo? ¿Cómo suena usted el inglés? Mafioso Bueno, señores Nosotros vamos a estar durante todo el programa Bombardeándolo a ustedes Sin que se den cuenta Para imbuir el inglés Y las demás lenguas extranjeras Dentro del alma del pueblo Que ya lo tiene desarrollado Pero todavía más Pero ahora Ahora Nos vamos con la música Del profesor Sierra Bares Y la barbarie semiótica ¡El motor de arranque! ¡Vámonos! Tú eres planta en la mar Mamilo Tú no eres negro de bofetá Tú no eres guapo de navajazo Tú no eres negro malo verdad Te han puesto el ojo como un caimito Perdiste todo Tu bucanche La negra Juana se va hoy mismito Con otro negro de macaché Tú no eres negro vareta Tú no eres negro de bofetá Pues te espantaron tus tres galletas Y te quedaste como si nada Pues te espantaron tus tres galletas Y te quedaste como si nada Pues te espantaron tus tres galletas Y te quedaste como si nada Tú no eres negro vareta Tú no eres negro vareta Tú no eres negro de bofetá Pues te espantaron tus tres galletas Y te quedaste como si nada Pues te espantaron tus tres galletas Y te quedaste como si nada Pues te espantaron si nada Pues te espantaron tus tres galletas Y te quedaste como si nada Pues te espantaron tus tres galletas Y te quedaste como si nada Tú no eres negro vareta Tú no eres negro de bofetá Pues te espantaron tus tres galletas Y te quedaste como si nada Tú no eres negro vareta Tú no eres negro de bofetá Tú no eres negro de bofetá Y te quedaste como si nada Tú no eres negro de bofetá Tú no eres negro de bofetá Ah, cómo lloras Ah, cómo lloras Llora, llora Ah, 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 ah Tú te quedaste, te quedaste Y te quedaste como si nada Con todas las caras reventar Y te quedaste como si nada Y tú a la vez pa' colorar Y te quedaste como si nada Te dieron galletitas de la dulce Y te quedaste como si nada También te dieron de la sala Y te quedaste como si nada Hoy te faltaron tus regaletas Y te quedaste como si nada Hoy te faltaron tus regaletas Y te quedaste como si nada Buenas, buenas hermanos Buenas, buenas que tal Yo soy el fumigador, necesito el visto Para ver si le fumigamos El visto, bueno el visto no lo he visto Es como un papelito chiquitito No, pero ya lo tenía previsto usted El fumigador Ah bueno, siéntese, siéntese Aquí, uno lo molesta aquí Bueno, uno tiene que atender A todo el público Hay veces que hay gente aquí Que se pone de pi 3,14 Uno tiene que atenderlo de buena fe Claro, claro ¿Puedo cruzar la pierna? Sí, haga lo que usted quiera Sí, ahí estoy cruzando los dedos Ojalá que sea ¿Usted viene a, me dijo? Se va a fumigar El motor de arranque Por la empresa me visitaron Para ir a fumigar aquí Ah, usted viene a fumigar Sí Qué bien Sí Yo, déjese presentarme Ya, está bien Matías Matías Pero me puede decir cobertura Porque a veces me voy de... Tú puedes ser cómico eso ¿Qué haces? No, no, no A mí me gustan las cosas serias Más bien yo debía estar aquí Es cómico Aprendiendo idiomas Y esas cosas ¿Te gusta el idioma a ti? Sí, pero a mí me gusta el idioma ¿Te gusta? A mí el chino me encanta ¿El idioma? Sí ¿El idioma chino? Bueno, mi vida, discúlpame Pero ¿de qué estamos hablando? Del idioma Me estás hablando tú Del idioma Oye, hablando de chino Si un chino te dice A mí me gusta nadar ¿Qué es que le gusta? ¿El tenista o la natación? Bueno, yo no sé el deporte Yo ni de lo que me está hablando ahorita Ni el inglés ni yo ¿Qué sé yo? No, espere un momento Ustedes que vienen a fumigar Si me están llamando ¿Ya puedo fumigar? Sí, puede pasar Ah, gracias Hello everyone I'm here to make a few in Perdón No sé por qué me ha dado para hablar en inglés Nada que estoy aquí Porque le voy a hacer algunas entrevistas A la gente en la calle Para saber su conocimiento Sobre los idiomas A ver, dime ¿Cómo te llamas? Eloy Rodrigo Eres cubano Cubano ¿Hablas algún idioma? Inglés ¿Y tú qué sabes un poquito de inglés? Yo te voy a hacer una pregunta Que siempre he tenido ¿Cómo se diría Mujer tartamuda? ¿Tú crees que se dijera quizás I don't know Lady Gaga Lady Gaga No, porque suena como una cantante De música electrónica Puede ser ¿Cómo tú dirías en inglés La frase La frase muy popular Que se usó mucho Una canción que fue Un boom Que es Se me parte la tuba en dos Para que quede Fíjate Para que quede Como si tú fueras Un extranjero O sea Como si tú no sabes hablar Ella va a ver Y va a ver Y va a ver Y va a ver Usted al español Tú primero hace así Con la cabeza Ah bueno Le puedo hacer unas preguntas En inglés Y entonces ya tú sabes Que a la primera Responde Yes Y a la segunda No Y te limpia el pecho Con nosotros ¿Hablas en español? No No ¿No? ¿No? ¿No hablas en inglés? Sí ¿Qué haces para un saludo? No ¿Cómo hablas tu nombre? Sí ¿No? ¿No tomas un baño todos los días? No ¿No? ¿Estás seguro? Sí Fan Es Viene de fanáticos De Yo soy tu fan Sí, eres cierto Y además Fan también es ventilador Es un fan Entonces Cuando tú dices Cuando tú dices No I like this fan Como Como en Inglaterra Y en los Estados Unidos Saben Si es que a ti te gusta el ventilador O a ti te gusta el fanático Sí Cuando te compraste la blusa Te regalaron el forro del celular Además Por ejemplo Si tú Una de las cosas que yo he notado Es que hay frases Que no se pueden traducir Pero tú llegas a Londres Tú que has estado en Londres Y tú dices Tú dices Aquí tú te paras y dices No Este padre aquí en la esquina Dice Yo si soy el loco A la madre de coco Y la gente te mira Porque hay una Pero si tú En una esquina de Londres Tú dices I'm the crazy man From the coconut tree Por ejemplo Hay una que es Kit out Kit out Que quiere decir Echar fuera Ven acá Y yo te digo No, no, no puedo Que es un kit out Ahí es un ejemplo No porque Pero es que aprender inglés Para viajar o para estar aquí Para estar aquí Para estar aquí Ya Bueno Gracias A ti A ti A ti Un segundo Yo quiero participar Porque en esta entrevista Yo casi no he participado Y el tema me gusta Yo quiero hablar en inglés Bueno, puedes hablar en español También También ¿En qué? ¿En cuál quiere que te hable? En los dos En los dos ¿Voy para ti? ¿Voy para ti? No, voy para la cámara If you want to be feliz And to live con sabrosura Pon la face Un poco dura Y al que tú love Dale un kiss Un aplauso Para Guardo Mendoza Bueno Tenemos aquí Guardo Tú sabes Ya tú habías tenido el gusto De conocer al cocinero Guardo Mendoza Guardo Mendoza Bueno Él está aquí Porque él además Es cocinero No sé si tú sabías Que eres el presidente De la peña de fan Tuyo En Budapest Ah, Budapest De cocina Dice que él está contento Y que él es fanático Tiene todo Y que si no Parecen físicamente Mendoza El calvizo Ah, muy contento Sí, sí Yo también tenía pelo Pero ya no Eso se entendió Bueno, Guardo Entonces Yo te voy a hacer Una pregunta O sea, queremos saber Primero ¿De qué parte Del país tú eres? Bueno, soy criado En Guantánamo Y nacido en Ecuador Sí Ciudad de La Habana Exactamente Exacto ¿Y tú dominas algún idioma? More or less Exactamente Dice el director Que le da lástima Que a un guardo Que está colgando las piernas Que puede subir los pies En la mesita, papa Y como ustedes tienen problemas Que tienen poco pelo Aquí hay dos pelu Que se les cogen No sé No sé No sé No sé Suerte Suerte Conquín a sumbo Conquín a sumbo Conquín a sumbo Bueno, Guardo Ellos traían unas preguntas Desde Hungría Vamos a ver ¿Cuál es la primera pregunta? En el caso Tiene que ser La cuestión En el caso Tamañate de guido Código físicamente Y la Hungría Tiene que ser Dice que está invitado A su restaurante Ah, bien, bien, bien La primera en Daniel Ullo Un poquito quemado Dice La próxima pregunta Tense atentos Porque ahora yo lo que quiero Es que ustedes le traduzcan Al pueblo húngaro La respuesta De Guardo Es Guardo, mira Yo la tengo aquí El problema es que en esta peña Se está diciendo Ahí como un chisme Un rum rum De que esta canción Con el chacal Del reloj Esa tan bella canción Sí, una canción Muy bonita Muy bonita Ellos dicen ahí Que eso fue una canción Que un relojero Suizo Les encargó a ustedes Entonces nosotros Queríamos saber Si eso es así O cuál es el origen De la canción No, la historia De la canción El origen de la canción No es el reloj suizo Ni nada Es una canción Bien sentida Está hecha para las abuelas del mundo Ah, no Ya, simplemente Es una Y la canción De los relojetes Dicen En el tempo Dicen No, no No, no No, no Y por último Guardo Si la canción Querían saber De en Hungría Que si la canción Chiquitica Tiene algo que ver Con una experiencia Personal Algo que tú Chiquitica 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 ¿Qué contesta Guardo? Chiquitica es un piropo Un modo de meternos De piropear una mujer Y etc Y mucho más Si se parece a mí No A la tamaño Exacto Chiquitica Piropo Niña Qué bonita Está muy bien Hungría Y el set 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 Esa sonó más Como la de agua Pero bueno Muy bien También Y por último Guardo ¿Qué le quisiera decir Al pueblo de Hungría? Bueno Pueblo de Hungría Ustedes que están Por allá Por favor Vengan acá un día La playezca Y Inviten Que me inviten Que me inviten Que me inviten A la playezca Que me inviten Que me inviten A la playezca Exacto Para no estar tiradando La musicación es desde lejos Pero que lo vean ahí Yo quiero que me vean Que me vean ahí En Buda y en Pesce En los dos lugares En Buda y en Pesce Son dos viajes Primero a Budi Para coger dos viajes Si me iban a los dos viajes A Buda Como quiera Exactamente Bueno Muchísimas gracias A Waldo Mendoza Y muchísimas gracias A Largo Después pónganse de acuerdo Y pues Salúdame mi gente Por allá Por Buda ¿Voy a ir también? Bueno Muchísimas gracias Un placer Nos vemos en Buda Buenas noches Qué bueno Que están con nosotros Ha llegado el momento De las imitaciones Qué bueno Que están con nosotros Bueno Qué bien Qué bien Qué bien Señores Para que vean Que como dice Ray No es solamente Que se quede en casa Bueno Si te quedas en casa También puedes tener La oportunidad De enviarnos tu video Y desde casa Hay un video ¿Quién es el invitado? Vamos a ver quién es Vamos a pantalla Te dije que no me iba Ah Ah Para motor de arranque Bueno Yo no tengo letra Para motor de arranque Pero Te improviso Y dice así El motor de arranque Ya comenzó Comenzó la fiesta Te lo digo yo Una cosa linda Que está por nacer ¿Dónde está el arranque? ¿Dónde está el chofer? Agítalo Noches Al saludarlos Estamos iniciando La emisión estelar Del noticiero De la televisión Cuando Le queremos recordar A nuestra población Que por favor Utilicen siempre Su nasobuco Para poder vencer A la pandemia De la COVID-19 Esta ha sido Una nota Oficial Buenos días Hola Saludos Buenas tardes Buenos días Cuando le llegue El mensaje Me presento Primero que todo Porque soy caballero Hombre y amigo Ruperto Isidoro Lamurú Y de Valdivia Motor de arranque Me gusta el nombrecito Porque inicia Ya sacaba este año Que estaba salado Y viene el 2021 Motor de arranque Para Tú sabes Tahuata 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 Suana Porque este año Si se va del aire Cachita Y corona Y vendrá Sobenano Así que Muchísimo gusto Un servidor aquí Para ustedes Ruperto Isidoro Lamurú Y de Valdivia Motor de arranque Contigo la distancia Amado mío Estoy Contigo la distancia Amado mío Y tengo un invitado En pantalla De Arte 7 Me están llamando En pantalla Arte 7 Tenemos un invitado especial Muy buenas tardes Tegan todos Amigos y amigas De nuestra revista Dominical Arte 7 Esta tarde Prometedora Le exhibiremos Dos filmes Norteamericanos La primera La Casa del Lago Protagonizada por El mítico Y apuesto Keanu Reeves Y la divertida Sandra Bullock En un drama romántico Del año 2006 Como segunda propuesta Le proyectaremos Medianoche en París Dirigida por El afamado Y premiado Actor Woody Allen Protagonizada por Ray Sherman Adams Y Owen Wilson También Estaremos presentando El segundo capítulo De la primera temporada De Cargando Sigue cargando Al final Al final Pensamos Haber un problema De carga Y nos mataron Con el dato Bueno Queremos dedicarle Esos aplausos A dos personajes Que tengo aquí Que se distinguen En el campo De la lengua Y estamos hablando Primero De Giuseppe Candilagro Empresario italiano Presente en Cuba Buenas noches Buenas noches Gracias miles Y bueno Y acompañado Por su intérprete Tenemos al famosísimo Cocinero húngaro Que está mezclando La comida húngara Con la comida cubana Las lotrices Un aplauso Un aplauso Bueno Y comenzamos La entrevista Con Giuseppe Giuseppe ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Mira, Giorgio No, Rito Te explico Cuba siempre me ha fascinado Siempre Porque la gente Es trabajadora Es emprendedora Maravillosa Muy querida Y mi negocio Que es la inversión El sistema De colaboración Con Cuba Parte de mi laboro Que es Virendide Il chantino Il chantino ¿Sabes? ¿Qué qué? Rellenando Foforera Mi laboro Mi trabajo Rellenando Foforera Porque son Victorino Ronson Zipo ¿No son Foforera Desechable? No, no Para nada Ese debe ser De un gas Especial ¿No? Un gas ¿Qué? Añejo Que se le echa La foforera Porque son carísimos El Largo No habla español Yo tenía entendido Que no No, no No, no Espera Espera Laszlo es él Él es de allá De Hungría Ah, Laszlo es él Y yo soy el que Hace la traducción No, como lo vi vestido así Toda esta ropa Me la trajo El del último día Ah, claro Sí ¿No la paso? No, disculpe Laszlo Se te olvidó el reloj Por cierto Disculpe Laszlo Es que no No, no Perdón Laszlo Perdón Perdón Él está muy molesto Él dice que él está muy molesto Por la atención que ustedes le han dado aquí Mira, aquí No le han dado reflejo No le han dado agua Lo tienen aquí Entonces le están haciendo preguntas Que me lo han dicho Una falta de respeto Una copertón Perdón 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 Y está muy contento Él está muy feliz Con el recibimiento caluroso Que le han dado La gente aquí en Cuba Ya Muy contento Sí, bueno No, y que nos explique ahora un poco Gracias, Lardo Sí, de qué hace usted Con la mezcla esta Él tiene un restaurante Allá en Hungría Cerca de Danubio Y él quiere la receta cubana Y él quiere hacer una receta con plátano Kimbombo que rebala yuca Se con un mundo Sí, con Kimbombo Con esas cosas Sí, eso sí lo entendí Eso sí lo entendí No, él dice que allá él tiene papas fritas y la quiere combinar con la calabaza y freír calabaza Ellos quieren hacer una receta cubana y se llama salmones Sí, bueno que allá Estado selecto entendimos No, allá no tienen clarías pero él quiere unas clarías allá y ligarse con los salmones allá Bueno, yo estuve leyendo que es especialista en algo que tiene que ver con maní. Sí, es especialidad de él. Sí, sí, allá no hay maní, entonces... Frijolete, colorete, añadió... Entonces, él va a hacer maní molido con frijoles negros. ¿Hay frijolete? No, no, no. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Él dice frijoles negros, que muelen el frijol negro... ¿Y él qué dice? ¿De qué están hablando? Yo no sé, yo no lo entiendo, él está hablando húngaro, pero yo no lo entiendo. Yo nada más que entiendo el húngaro de mi amigo, ¿sabes? Es el que me trae las cosas. Bueno, pero Pietro, Giuseppe, que me tiene confundido. A ver, ¿usted habla húngaro, además? Es vero, pero Europa es importante hablar multilingüales, ¿sabes? Pero además habla... Angleso, germano, húngaro... A ver, porque se nos va la entrevista, porque yo veo que además usted está hablando de cocina, además. Sí, sí, claro, mira, te explico. No te he terminado de la idea. Con el presupuesto de la rellenarera, de la foforera, supongo tú 15.000 euros, ¿eh? 15.000 euros rellenando... Sí, claro, gente famosa. Yo vengo a Cuba, ¿sabes? Voy a una empresa mayoritaria, compro 10.000 quintales de malanga, por ejemplo. Malanga? Sí, claro. 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 que le está explicando que el mani molido lo lleva a un contenedor y lo lleva para allá. Gracias por ver el video.